Estamos de regreso Están listos para esto Que venga el perreo Chamaquita, quita esa música por favor Ay, mami Ay, sí, no Buenas vueltas Chamaquita ¿Qué quieres, chamaca? Ya deja de hacer eso, niña, te vas a caer No, no me voy a caer, cállate Bueno, nada más que caes Y me voy a burlar de ti ¿Por qué me debería de caer? Tú nada más de esto de chamo, la mala vibra Para que yo me caiga, bruja Ay, sí, bruja tu abuela Bueno, la misma que la mía Sí, podría ser ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vueltas, vueltas, vueltas Chamaquita Ya déjame en paz, chamaca Bueno, ya déjame hacer eso Sí, niña, te vas a caer No, 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 ¿qué me voy a golpear? Si todo está fríamente calculado Sí, vamos a llegar muy rápido Vamos, vamos Chamaquita, te vas a caer ¿Te dolió? No, no me dolió nada, fíjate Nada me dolió ¿Estás llorando? No, no estoy llorando Me estoy riendo Bruja Ah, no Yo pensaba que sí Fíjate, te escuchas Voy a decir a mi mami Que me golpe el brazo Pero te dije que te ibas a caer, ¿verdad? Ay, pero veían su silla voladora Fíjate fíjate Y